Y hoy día vamos a comenzar esa serie, así que esta serie está dedicada a las mujeres, pero ojo con esto por favor, no es una serie, no es una predicación, no es una enseñanza solo para mujeres, no, es dedicada a las mujeres, vamos a tomar ejemplos de mujeres, situaciones que vivieron como Dios obró, como Dios nos muestra principios, pero este mensaje es para todos, ok, es para todos los que estamos aquí, entonces durante este mes vamos a estar hablando de mujeres de favor, así se me ocurrió el título porque nuestra iglesia se llama Favour Church, Iglesia de Favor, Mujeres de Favor, vamos a estar viendo algunas de estas, de estos personajes a lo largo de la palabra de Dios, amén, amén iglesia, así que quiero que te prepares, quiero que te prepares y vayas abriendo la palabra de Dios, si tienes la Biblia en tu celular o en la pantalla va a aparecer, quiero que vayas buscándolo, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 25, ok, primer libro de Samuel capítulo 25, te dije que te prepares familia, esta historia está a lo largo de 40 versículos de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, así que prepárate para recorrer los 40 versículos, por favor no se quede dormido, por favor al que está a tu costado dile no te duermas, vamos a leer 40 versículos de la palabra, mentira, son 42 versículos esta historia, he tomado un trabajo de ver cómo puedo hacerlo porque esta historia es muy peculiar, no puedo tomar un versículo que esté en los primeros 5 sin explicar lo que dice en el 15 y sin explicar después lo que dice en el 30 y cómo termina en el 40, no se puede, no he podido hacerlo, no, son 40 y tanto, pero vamos a ir leyendo porción porción por porción y yo voy relatando la historia, que les parece, amén, esta es la historia familia de Abigail, he titulado un subtítulo Abigail construyendo legado, Abigail construyendo legado, vamos a orar y me acompañas, vamos a leer y me acompañas a orar en esta tarde, ok, vamos allá, capítulo 25 versículo 2, dice la palabra de Dios, había en Mahón, voy a leer nueve versículos ahorita, había en Mahón un hombre muy rico, dueño de mil cabras, tres mil ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda, se llamaba Naval y pertenecía a la familia de Caleb, su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, Naval por el contrario era insolente y de mala conducta, estando David en el desierto se enteró de que Naval estaba esquilando sus ovejas, envió entonces 10 de sus hombres con este encargo, David envió 10 de sus hombres, vayan a Carmel para llevarle a Naval un saludo de mi parte, díganle que tengas salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece, acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas, como has de saber cuando tus pastores estuvieron con nosotros jamás los molestamos, en todo el tiempo que se quedaron en Carmel nunca se les quitó nada, pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán, por tanto te agradeceré que recibas bien a mis hombres pues este día hay que celebrarlo, dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano, cuando los hombres de David llegaron y le dieron a Naval este mensaje de parte de David se quedaron esperando, pero Naval les contestó y quién es ese tal David, quién es el hijo de Isaí, hoy día somos muchos los esclavos que se escapan de sus amos, porque de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene, vamos a orar, Señor Jesús te doy gracias Dios por tu palabra que es viva, que es eficaz Dios, yo te pido Espíritu Santo que tú nos hables el día de hoy a través de esta historia, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén es una tremenda historia en la palabra de Dios y la historia sigue 30 versículos más, pero si yo te hago una pregunta para comenzar esta tarde, ¿cómo quisieras que te recuerden? ¿Cómo tú quisieras que te recuerden, que hablen de ti? Si algo tienen que escribir de tu paso por esta vida, ¿qué quisieras que escribas? Pensamos en los epitafios cuando la gente escribe epitafios acerca de la vida que fue de un hombre o una mujer, ¿qué quisieras que diga en tu epitafio? O más allá, ¿qué quisieras que Dios te diga cuando te reciben su reino? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Cómo quieres que te recuerden familia? Yo creo iglesia que tanto hombre y mujer estamos construyendo un legado, quieras o no quieras, estás construyendo un legado, estás construyendo un legado, yo creo que los legados trascienden, ok, pero el legado que realmente trasciende de generación tras generación tras generación es el legado espiritual, es el legado espiritual, no sé si tú te identificas, si tal vez tuviste un abuelito o tal vez una bisabuelita o tal vez una historia de antes, pero pasó de generación en generación y llegó a ti, no lo sé, yo me identifico, yo viví con mi abuelo los 25 últimos años de su vida, es decir, desde los 70 hasta los 95, 96 años que él falleció, vivimos sobre el mismo techo y lo que yo más recuerdo de él, de todas las aventuras que pasé con él, lo que más recuerdo mi hermano, mi familia, mis hermanos y yo fue su legado espiritual, porque él siempre nos contaba cómo su madre inculcó en él la palabra de Dios y cómo la madre de su madre inculcó en él raíces evangélicas, raíces protestantes y cómo él en el comienzo de los 1900, porque él nació en 1910, él pudo llevar eso a lo largo de su vida, esos principios que trascendieron de generación en generación, no sé si te identificas, pero el verdadero y único legado que va a trascender de generación en generación es tu legado espiritual. Tú estás construyendo un legado. En esta historia familia vemos cómo se recuerdan a dos personas, una mujer llamada Abigail y un hombre llamado Naval, eran marido y mujer. A Abigail se le recuerda como una mujer bella e inteligente. Otras versiones dicen no solamente externamente era bella, sino internamente era bella. Y sabemos que la palabra de Dios siempre va a apuntar a lo interno antes que lo externo. Así que cuando aquí la palabra de Dios dice que Abigail era una mujer hermosa, estoy seguro que Dios se refiere a su corazón, por lo que sigue en la historia, ahorita lo vamos a ver, e inteligente. Abigail estaba construyendo un legado. Tenemos a Naval, su esposo, por otro lado, que sin querer tal vez estaba construyendo un legado. Dice la palabra de Dios que era un hombre vulgar, insolente, pero no solamente un hombre vulgar, sino yo creo que tenía muchas cosas Naval, pero no tenía lo necesario para construir un legado espiritual. La palabra de Dios menciona que Naval era un hombre muy rico. Pocas veces en la palabra se menciona algo con el prefijo muy. Él era muy rico. Podemos decir que lo tenía todo, pero no tenía el corazón correcto. Lo tenía todo, pero no tenía el corazón correcto. Vemos a una Abigail, que no menciona que tenía nada, solo menciona que es la esposa de Naval. No tenía nada Abigail, pero tenía el corazón correcto. El corazón correcto, iglesia. Me encanta esto y quiero que lo agarres. A Naval se le recuerda por lo que tenía. A Abigail se le recuerda por lo que hizo. Familia, construir legado espiritual tiene que ver con lo que usted hace, no con lo que usted tiene. Que tú seas recordado por lo que hiciste, no por lo que tuviste. Porque dice la palabra de Dios que al polvo un día todos vamos a llegar. Que se te recuerde por lo que hiciste, no por lo que tienes. Naval, la palabra de Dios lo menciona como un hombre que tenía mucho, tres mil cabras, camellos y menciona, ¿no? Tenía un montón de cosas que en ese tiempo era tener riquezas. Y se le menciona, a Abigail no se le menciona que tenía nada. Pero vamos a ver cómo Dios utiliza a una mujer llamada Abigail que estaba interesada en construir legado espiritual. Que ella quería ser guiada a su vida por los tesoros espirituales y no por los tesoros terrenales. Naval tenía muchos tesoros terrenales. Pero no se estaba enfocando en los tesoros celestiales, iglesia. Amén. Ella no le importaba construir un legado en lo material. Ella quería construir un legado en lo espiritual. A ella se le recordó por lo que ella hizo. Y vamos a ver más adelante que se le llama una mujer de Dios. Una mujer de Dios. Hombre, mujer, yo creo que tú y yo estamos llamados a construir un legado espiritual. Un legado que trasciende de generación en generación. No por lo que tuviste, por lo que no tuviste, sino por lo que hiciste. Por lo que hiciste. Este ejemplo de Abigail, ella se dejó guiar. Cada paso que ella dio en esta historia, ahorita la vamos a ver, guiado por la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el desafío, el reto, construir un legado basado en la palabra de Dios. Es el único legado que va a trascender en tu vida. Es el único legado que va a permanecer cuando tú ya no estés y estés en la presencia de Dios. Es el legado espiritual que tú le puedas dar a tus hijos, donde Dios te está poniendo en este momento. Amén. La historia sigue así, familia, como hemos leído. David le pidió un favor a Naval. Y le dijo, mandó a 10 jovencitos. ¿Sabes qué es lo que le estaba pidiendo David a Naval? Dale a estos 10 jovencitos, a los 10 jovencitos de producción, un snack. Dales un snack, por favor. Porque era una fiesta en un momento. Ahí, dales un snack a ellos. Y vemos lo que pasa con Naval. Vimos cómo respondió Naval. Pero hay algo más escondido ahí que era lo que llamó mucho mi atención esta semana. Y quiero leerlo para que veas lo que pasó aquí con Naval. Verso 15 y 16. Quiero avanzar un poquito en la historia y mira lo que dice el verso 15 y 16. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. Aquí está hablando un criado. Dice, esos hombres, hablando los de David, se portaron muy bien con nosotros. En todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Quiero que agarres esto porque eso es lo que Dios habló a mi corazón en esta mañana, en esta semana. Bueno, la historia va así. Antes de que David mande a estos jovencitos a pedir un snack, había ocurrido esto. Naval esquilaba ovejas en el desierto donde acampaba David y su ejército. Agarra esto, por favor. Nunca David y su ejército se metieron con Naval. Para que tengas el ejército de David, David, Naval, un grupito de esquiladores de ovejas. El ejército, los guerreros de verdad. Nunca se metieron con Naval. Podían haberle reclamado algo, por supuesto que sí, porque dice la palabra de Dios que los cuidaban. David y su ejército cuidaban a los cinco, diez muchachitos, o el grupo de Naval que cortaba ovejas para el negocio de Naval. Nunca le quitaron nada. Nunca le pidieron nada. Siempre los protegieron. Siempre los guardaron. Siempre los ayudaron a que Naval prospere. En esa época, solo para un poquito de contexto, porque es bien interesante. Muchos ataques de los filisteos habían ahí. Estoy seguro que más de una vez los protegieron de esos ataques, a esos esquiladores. David y su ejército, sin pedirles nada a cambio, solo dice la palabra que los protegían. Los cuidaban, se portaron bien, nunca les hicieron nada. Pasó eso después, en una fiesta, porque había una fiesta, y los hombres de David iban a pasar por ahí. David le dijo, dígale a Naval, por favor, que le dé unos snacks a mis muchachos. Van a pasar por ahí, dales unos snacks, por favor, dales algo de comer, algo que tengas a la mano. Era una fiesta. Por eso estaban ahí. Y Naval, sabemos la historia. ¿Qué es lo que responde? ¿Quién es este? David. Conocía muy bien a David, porque dice, ¿Quién es este hijo de Isaí? Por si acaso, sabía muy bien quién era David, qué es lo que había ocurrido antes. Pero este es el principio, iglesia. Naval se había olvidado de lo que David había hecho un día por él. Ahora David le estaba pidiendo algo a Naval. ¿Cuál es la posición de tu corazón cuando Dios te pide algo? ¿Cuál es la posición de tu corazón cuando tú le pides protección a Dios? Yo me pongo de ejemplo, de rodillas. No sé si alguna vez yo he contado esta historia. Yo vengo, muchos años viví en Miami, antes en Los Ángeles, y yo trabajaba de noche en Los Ángeles. Los que conocen Los Ángeles, los verdaderos ángeles, no Hollywood y eso, saben de lo que me refiero. Miami es un chancay, de lo peligroso que puede ser Los Ángeles a las 8 de la noche, 9 de la noche. Yo tenía que trabajar ahí. Ahí me tocaba a veces trabajar. En la Alvarado, en las 6, no sé si conocen lo que le dicen, la jungla. La jungla, le dicen. Y yo recuerdo que muchas veces echando gasolina, o se me iba lo oro, me perdía porque recién había llegado a este país. Tenía miedo de que me pase algo. Un día me pasó una experiencia que Dios no sé cómo me salvó. De verdad, me rodearon entre varios, querían pedirme dinero. Yo no sé cómo me libré de esa, pero Dios sí sabe. Pero yo recuerdo clamar a Dios por protección. Dios sí, por favor, que no me pase nada. Tengo que regresar a mi casa, a mi esposa, a mi familia y me necesitan. Por favor, que no me pase nada. Yo no estoy en mi país. Yo sé que aquí, por favor. Muchas veces rogaba por protección. Muchas veces pedía a Dios, ayúdame. Dios, necesito esto. ¿Cuál es la posición de tu corazón cuando tú le pides algo a Dios? Ahora, ¿cuál es la posición de tu corazón cuando Dios te pide algo a ti? Naval, esquilando ovejas en el desierto, estoy seguro que le decía a David, protégeme pues, no seas malo, protégeme. Tú eres un ejército. Yo soy unos esquiladores de ovejas. Vienen los filiseos, protégeme. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo tú respondes cuando Dios te pide algo? ¿Cuál es la posición de tu corazón? La manera como tú respondes a Dios cuando te pide algo es construir legado espiritual. La manera como tú respondes a Dios cuando Él te pide algo, estás construyendo legado. Agarra esto, iglesia, por favor, y guárdalo en tu corazón. No te olvides lo que Dios hizo por ti en el desierto cuando estés en la prosperidad. Eso pasó con Naval. Naval estaba en el desierto, desprotegido, con temor. Podían arrasar los filisteos, podían dejarlo en las ruinas. El mismo David podía pedir lo que quería, pero nunca lo hizo. No te olvides de lo que Dios hizo por ti en el valle cuando estés en la cima. No te olvides de lo que Dios hizo por ti cuando necesitabas protección, cuando estés en la prosperidad. No te olvides. No te olvides. Si Dios te está pidiendo algo en tu corazón, solo Dios, tú lo sabes. Yo creo que Dios te está pidiendo algo es porque quiere que tú construyas un legado diferente. Si Dios te está pidiendo algo es porque tiene preparado algo mejor para ti. Si Dios te está pidiendo algo es porque quiere llevarte a otro nivel. ¿Te imaginas? Si Naval hubiera contestado de diferente manera cuando David le pide unos pequeños snacks para su gente y tal vez hubieran hecho una alianza, no sé cuál hubiera sido el destino de Naval. Ahora vamos a ver cómo acabó Naval. No te olvides de lo que Dios hizo por ti en el valle cuando estés en la cima. Amén. Sigue la historia, familia. Y aquí viene Abigail. Dice la historia. Naval le dijo, ¿Quién es este? Se olvidó lo que un día hizo David por él y le dijo, a ti no te voy a dar ni siquiera una papita, una papita sleigh. No te voy a dar nada. No te conozco, no sé quién eres. Y les devolvió el recado al grupito de muchachos que estaba ahí. Ellos llegaron con el mensaje y la verdad, David, David se molestó. David se enfogonó. Se molestó. Y agarró y dijo, yo hago así y Naval desaparece. Vamos. Se molestó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a acabar con Naval. Vamos a, y es la verdad, él dijo, vamos a acabar con su vida y vamos a acabar con toda su casa. Así reaccionó David. Fue una reacción que él tuvo. Una reacción en el momento, vino a escuchar y dijeron, ok, vamos. Fue donde Naval. Dice la palabra, es curioso porque agarró a algunos de sus hombres nomás. Los demás los dejó guardando el campamento. Dijo, vamos con dos, yo agarro a Radamés, agarro a Pablo, Gonzalo, vamos. Este Naval es pan comido. Y efectivamente, David quería matar a Naval. Esa es la historia. Fue con esa intención. Pero ahí aparece un personaje. Un personaje que cambió la historia de David. Cambió la historia de mucha gente. Una mujer llamada Abigail. Ese siervo que leímos, ese capítulo, el verso 15 y 16, fue un siervo que escuchó lo que David y su ejército iban a hacer con Naval y su casa. Esa persona dijo, tengo que hacer algo. ¿A dónde voy? ¿A quién recurro? David va a arrasar con toda la casa de Naval. Fue y le dijo a Abigail. Fue y habló con Abigail. Mira lo que dice el verso. No, estamos aquí. Fue a hablar con Abigail y le explicó lo sucedido. Le explicó lo sucedido y le dijo, ha pasado esto, 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 esto. Los hombres de David ya están bajando en la montaña y van a matar a tu esposo y a todos los hombres de la casa de Naval. Como no era una guerra, ojo con esto, iban a matar a todos los hombres. En una guerra tal vez mataban más la familia, pero esto no era una guerra. Ojo con esto porque esto es muy importante. Mira lo que dice en el verso 18. Me encanta esto. Para ti, mujer, para ti, hombre. Sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas de pasas y 200 tortas de higos. Reunió todo esto para ir a interceder ante David para que no ocurra una matanza. ¿Ok? Primero me puse a pensar las manos asombrosas de Abigail. ¿Cómo hizo tantas tortas y tantas...? No sé, cinco ovejas asadas, postres, tortas y 200 tortas de higos, de pasas. ¿Qué tal manos de Abigail? Dios mío. Te has puesto a pensar porque fue el tiempo récord. Ella dijo, no perdió el tiempo. Pero hombres, es hora de decir amén a las mujeres. Eso, mira las manos de la mujer Abigail. ¿Cómo hizo esta cena, este banquete para todos? ¿Cuántos queremos una mujer así? Yo quiero. ¿Dónde está mi esposa? Por ahí está. No, pero a mí me encanta el ají de gallina que hace mi esposa. A mí me encanta ese asado de lentejas que hace mi esposa. Ese lomo saltado. A mí me encanta. Yo me quedo con mi Abigail ahí, mi esposa. Ok, pero hizo todo esto Abigail. ¿Por qué hizo todo esto Abigail? No solamente para evitar la matanza. Te dije que David iba a arrasar con todo. Abigail no solamente estaba pensando en ella. Ella no iba a morir ese día porque ella es mujer. David iba a matar a Naval y a todos sus hombres, no a ella. Ni a los niños, a sus hijos. No los iba a matar a ellos. Iba a matar a muchos padres de familia. Muchas familias se iban a quedar solas. Muchos hijos se iban a quedar huérfanos. Muchos hogares destruidos. Ella pensó en los demás. Iglesia, uno de mis puntos es, tú construyes legado que trasciende, legado espiritual, no solamente cuando piensas en ti, sino cuando piensas en los demás. Naval, si te diste cuenta en la historia al comienzo, todo era yo. ¿Cómo yo voy a compartir mi comida, mi carne, lo que yo he construido? Yo, 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 yo. Cuando tú piensas en ti mismo y solo en ti mismo, estás construyendo un legado que no trasciende. Pero cuando tú piensas más allá del yo-yo y piensas en los demás, estás construyendo un legado que trasciende, un legado espiritual. Abigail reaccionó al instante porque estaba pensando en todas esas personas que iban a ser asesinadas. Y llega con todo esto que preparó delante de David. David estaba bajando de la ladera, ya yendo con el ejército, y Abigail se presentó delante de él para interceder por ellos, para que no ocurra esta matanza. Los siguientes versículos, familia, para mí es una de las obras, literalmente hablando, más espectaculares que yo he leído de una persona, cómo puede acercarse a alguien, a interceder por alguien más, cómo puede acercarse a alguien para hablar simplemente de parte de Dios. Voy a leer unos versículos no más, pero mira cómo se acerca Abigail ante David. Verso 27 dice, acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una didastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún así, si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Abigail se presenta donde David de esta manera, con todos los regalos y todo esto. Les dice algo más, pero ya no voy a seguir leyendo, pero le dice todo esto. ¿Sabes qué estaba haciendo Abigail, familia? Estaba añadiendo valor a la vida de David. Usted construye legado espiritual que trasciende cuando usted añade valor a las personas. Agarra esto, David todavía no era rey. Ahí David no era rey. Un capítulo antes, le perdonó la vida a Saúl porque Saúl lo estaba persiguiendo y lo perseguía y lo perseguía. Este es el contexto. La vida de David podía haber cambiado de una noche a otra. Una lanza lo pudo haber alcanzado de Saúl. Él estaba siendo perseguido. Él estaba en el desierto, escondido. Él todavía no era un rey reconocido. Era un rey ungido, sí, pero todavía no lo habían reconocido como rey. Saúl era el rey y lo quería matar. En ese contexto aparece esta inteligente mujer y le comienza a añadir valor a la vida de David y le dice las cosas que ella no estaba viendo, pero le comienza a decir, tú vas a ser el rey. Comienza a añadir valor a su vida. Tú tienes la oportunidad hoy día, hoy día de añadir valor a alguien en tu entorno. Tú tienes la oportunidad hoy día de añadir valor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Tú puedes añadir valor a los demás. Iglesia, que tu vida sea marcada porque tú no le restas valor a la gente, sino le añades valor a la gente. Tú no maldices a la gente si tú bendices a los demás. Abigail le estaba añadiendo valor a la vida del rey David y le dijo ahí, tú vas a ser rey. Tú vas a ser un día rey. Pero me encanta, no solo eso. Tú construyes legado cuando le recuerdas a alguien quién es para Dios. Mira lo que hizo Abigail. Le dijo al rey David, a David en ese momento, usted es un guerrero de Dios. Verso 28 le dice, y nunca nadie podrá hacerle ningún daño a usted, pues usted pelea las batallas del Señor. Usted es un guerrero de Dios. A Abigail le estaba recordando a David quién era David para Dios. Y le estaba diciendo, David, no te olvides que tú eres un guerrero de Dios. No te olvides que tú estás llamado a pelear las batallas del Señor. No te olvides del propósito de Dios para tu vida. No te olvides quién eres para Dios, iglesia. Yo sé que tú tienes a alguien cerca que tú le puedes recordar quién es él, quién es ella para Dios. Yo sé que tú puedes añadir y recordarle a alguien el propósito de Dios en su vida. Yo no sé, tal vez tú necesitas hoy en día, hombre, hoy en día, mujer, que yo te recuerde que tú eres un guerrero de Dios, que yo te recuerde que tú eres una guerrera de Dios, que yo te recuerde el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que hizo Abigail en ese momento con David. Le dijo, no te olvides, David, que tú eres un guerrero de Dios, que usted está llamado a pelear las batallas de Dios. Número uno, construyó legado pensando en los demás. Número dos, tú construyes legado que trasciende espiritual cuando añades valor a la gente, cuando levantas a la gente, no cuando la hundes, cuando la levantas. Número tres, tú añades, tú construyes legado, cuando le recuerdas a los demás quiénes son para Dios. ¿Quiénes son para Dios? ¿Quiénes son para Dios, familia? Tiene que ver con identidad. Tú puedes recordarle a alguien cuál es su verdadera identidad. Tú puedes ser usado por Dios para recordarle así como a Abigail en ese momento, a David. Y me encanta esta. Número cuatro, tú construyes legado cuando te enfocas en el futuro y no en el pasado. A Abigail, si leemos esta hermosa poesía, diría yo, de lo que dijo David, de lo que dijo Abigail, siempre se enfocó en el futuro de David. Tú vas a ser rey, tú vas a llegar, tú cuando Dios te coloque en la cima y seas el rey de Israel, acuérdate de mí. Estaba hablando futuro a la vida de David. Le estaba diciendo, tú vas a llegar a ser establecido como jefe de Israel. Estaba añadiendo el futuro. La vida de David en ese momento, como te dije, estaba corriendo peligro. Estaba corriendo peligro. Pero esta Abigail comenzó a hablar acerca de su futuro. De su futuro. ¿Sabes qué iglesia? A Abigail le estaba dando esperanza a David. A Abigail le estaba dando esperanza a David. A Abigail le estaba diciendo, David, tu futuro está en las manos de Dios. Hay una esperanza. Puede ser que esté siendo perseguido en este momento, pero no te olvides que Dios está contigo. Puede ser que Saúl te esté persiguiendo, pero no te olvides que hay un futuro que Dios te va a coronar como el rey de Israel y cuando estés ahí, acuérdate de esta servidora. Estaba hablando futuro, futuro. Familia, tú y yo estamos llamados a bendecir el futuro de los demás, no a criticar su pasado. Tú y yo estamos llamados a bendecir. Por eso a mí me encanta decir, no es cliché, a mí me encanta decir, los mejores días de tu vida están por delante en el camino, no están atrás. Lo mejor está por venir para ti, lo mejor está por venir para tu matrimonio, lo mejor está por venir para tu ministerio, lo mejor está por venir para esta iglesia, porque hay un futuro que Dios esté interesado, hay un futuro y una esperanza. Dios nunca está interesado en el pasado de la gente, Dios siempre está enfocado en tu futuro. Tú y yo podemos hablar futuro de la gente. No sé si alguna vez te has cruzado con alguien que te recuerda a lo que tú hiciste. Yo varias veces. Alguien que te recuerda tal vez cómo tropezaste. Alguien que te recuerda tal vez cuando te ensuciaste la mano o el pie o los dos pies. ¿No? Pero qué diferente es cuando alguien se te acerca y te dice hay un futuro y una esperanza para tu vida. No importa lo que pasó en el pasado, yo le creo a un Dios que todo lo hace nuevo. ¿No ves la diferencia cuando alguien viene y te dice ¿sabes qué? Sí, los últimos años de tu vida han sido difíciles, pero sabes que hay una esperanza, hay una esperanza que se llama Jesucristo. Dale un año de tu vida a Dios y vas a ver cómo tu futuro va a ser distinto. Hay una gran diferencia, iglesia, cuando usted bendice el futuro, cuando usted se enfoca en el futuro de alguien más. No sé cuál sea la situación que tú puedes estar pasando ahora, persecución como David, persecución espiritual, si estás pasando algo difícil, si estás pasando algo que no esperabas, Dios está interesado en tu futuro. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra, y un futuro y una esperanza para tu vida. Mira cómo termina la historia, familia, que se me va el tiempo. Mira cómo termina la historia, verso 40 y 42, pero un ratito. Efectivamente, el rey David dice lo siguiente, no voy a salir en las pantallas, pero lo quiero leer, porque me encanta cómo Dios utiliza a alguien que no piensa en sí mismo. Ojo con esto, iglesia, cuando tú dejas de pensar solo en ti, eres útil para Dios. Cuando tú dejas de pensar solo en ti, Dios te va a usar para grandes, grandes y mayores cosas en tu vida. Mira lo que dice, David le dijo entonces a Abigail, bendito sea Dios, de Israel que te ha enviado hoy. Bendito sea el Dios de Israel que te ha bendecido con tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, mañana hubiera sido diferente. Dios usó grandemente a Abigail, Dios mandó a Abigail, Dios usó a Abigail y David se contuvo, decidió hacer la retirada y se fue con sus soldados y no hizo esa matanza. la historia sigue familia y cuenta que verso 39 y los demás versos que Naval sufrió un ataque al corazón. Naval era un hombre que tomaba mucho, dice la palabra de Dios que era una persona que excedía mucho con la bebida y un día después de una noche muy larga de fiesta se le paró el corazón y murió. Versos 40 y 42 Cuando los criados llegaron a Carmel hablaron con Abigail y le dijeron David se había enterado que Naval había muerto David nos ha enviado para pedirte a usted Abigail que se case con David. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo yo soy la sierva de David y mira lo que dice Alberto 42 sin perder el tiempo me encanta sin perder el tiempo Abigail se puso se dispuso a partir se montó en un asno y acompañada de cinco criadas se fue con los mensajeros de David y después se casó con él y después se casó con David. Este es el principio familia para cerrar cuando tú construyes legado espiritual cuando tú decides vivir bajo la luz de la palabra de Dios cuando tú decides añadir valor a la gente cuando usted decide pensar en los demás cuando usted decide apuntar a la gente a Cristo cuando usted decide darle una esperanza y un futuro a alguien puede ser que usted no obtenga una recompensa de este mundo puede ser puede ser que usted no obtenga nada ninguna recompensa de este mundo pero siempre va a obtener una recompensa de parte de Dios siempre usted va a mover el ojo de Dios cuando usted decida construir legado espiritual cuando usted decida pensar más allá de usted mismo cuando usted decida apuntar a la gente a Cristo cuando usted decide añadir valor a los demás cuando usted decide hablar futuro dar esperanza a los demás siempre hay una recompensa por usted pero no de este mundo porque muchas veces esperamos que este mundo que este mundo nos dé algo o que este mundo nos reconozca o que este mundo nos recompense pero la palabra de Dios dice que hay tesoros en el cielo que valen mucho más que cualquier cosa terrenal hay una recompensa de parte de Dios Abigail no perdió el tiempo no perdió el tiempo y fue y se casó con David la historia continúa David fue coronado reconocido como rey y Abigail fue su esposa que hermosa historia familia y yo quiero cerrar orando porque para construir legado para construir un legado espiritual hay un primer paso como te dije al inicio al comienzo todos construimos un legado quieras o no quieras estés atento a ello o no igual estás construyendo un legado igual estás construyendo un legado con los que te rodean con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tus nietos y con los que vengan tú decides construir un legado que trascienda o un legado que desaparezca como tantos legados que han desaparecido en el tiempo pero hay un legado que permanece para siempre un legado que después de dos mil veintidós años seguimos siendo influenciados por él un legado que se construyó pensando en los demás un legado que dio la vida por los demás un legado que lo dio todo por ti y por mí el legado de Cristo dime si el legado espiritual no es el legado que trasciende seguimos hablando de todos aquellos que estuvieron dispuestos a construir legado de todos aquellos hombres y mujeres que dijeron sí que dijeron sí aquí estamos seguimos hablando somos sus hijos extendidos aquí seguimos hablando y aprendiendo de esos hombres y mujeres y sobre todo de nuestro Dios ese legado espiritual de Cristo pero para construir legado ese legado espiritual familia todo comienza con una decisión y esa decisión es abrirle las puertas a tu corazón del legado espiritual más poderoso que existe yo siempre al terminar hago una oración por todos aquellos que desean comenzar a caminar con Cristo desean construir un legado desean reencontrarse con Cristo desean volver a empezar con Cristo y a mí más de una vez me preguntan pastor ¿qué religión es la iglesia? en estos años me han preguntado mucho eso y yo siempre respondo yo no predico acerca de una religión yo no creo que pertenezco a una religión yo lo que tengo sellado en mi corazón y es lo que predico es una relación con Cristo no es una religión es una relación porque Cristo vino a esta tierra no para crear una nueva religión sino para implantar para crear una relación con el hombre y y cuando hablamos de legado también a veces me dicen pastor entonces yo soy cristiano yo le digo ¿por qué? porque papa mamá o mi abuelo fueron cristianos y yo le respondo y le digo Cristo nuestro Dios no tiene nietos solo tiene hijos Cristo nuestro Dios es un Dios personal de uno a uno y ese es el verdadero legado que nuestro Dios nos dejó así que quiero que todos inclinen su rostro familia la palabra de Dios dice todo aquel que confiesa con mi boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón que el vino a esta tierra murió en una cruz pero el tercer día venció a la muerte será salvo dice la palabra de Dios no solamente será salvo sino comenzará una relación personal con Cristo una relación que no se trata de que si me equivoqué o no me equivoqué si lo hice bien o lo hice mal no se trata de mis obras sino se trata de la obra que Jesús hizo en la cruz esa es la relación personal con Cristo así que si está en tu corazón volver a empezar con Cristo empezar de cero pastor yo no conozco lo que usted está hablando hay un primer paso siempre es decirle sí y aceptar al Señor Jesús en tu corazón con una pequeña oración así que ahí donde estás si tú quieres hacer esta oración yo te voy a pedir que repitas estas palabras en tus propias palabras si quieres lo más importante es que abras tu corazón y le digas sí Señor sí Jesús quiero conocerte Padre nuestro que estás en el cielo hoy día quiero entregar mi vida a Jesús perdóname de todos mis pecados hoy abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador enséñame Dios mío a vivir por ti enséñame Dios mío a construir un legado que trascienda enséñame Dios mío a abrazar tu legado de ahora y para siempre en el nombre de Jesús amén amén y amén dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde iglesia espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y vuelvo a repetir si estuviste aquí por primera vez quiero darte un obsequio al final por favor no te vayas quisiera conversar un poquito más contigo familia no te pierdas la próxima semana día de la mamá día de mamá venga usted madre traiga a mamá invite a su vecina que es mamá vamos a tener un obsequio pero sobre todo voy a estar orando por todas las madres y por ese legado que tu mujer tienes que es llamado hijos e hijas así que invite a alguien la próxima semana va a ser bueno celebrando a mamá que Dios los bendiga familia nos vemos vamos a ver a ver vamos Gracias por ver el video.